Vamos a hacer un ejercicio típico de lo que sería un ejercicio de primer banché en el mercado de trabajo, ¿vale? Si os dais cuenta, son muy parecidos a los que hacíamos en la primera evaluación de mercado de servicios. Porque el único cambio es la forma de la curva, sobre todo, de oferta, que acordamos a partir de un salario y vuelves hacia atrás, porque te van a mostrándote, preferimos dedicarnos a dos de jardiente que a bajar, ¿no? Entonces, nos dice que la curva de la manda ya está y la curva de oferta. Entonces, situación de equilibrio, acordaos que la situación de equilibrio siempre se alcanza en este punto de corte entre la curva de oferta y la curva de demanda. Matemáticamente, un punto de corte sería LA, que es la cantidad, puede ser personas o puede ser horas, y esto es el salario WAA que es el salario de previsión. Bien, entonces, este primer apartado siempre se resuelve con el equilibrio entre la curva de oferta y la curva de oferta. Vamos. Yo tengo que 4.000 menos 2W igual a 1.000 más W, solo que 3.000 igual a 3W, W igual a 1.000, ¿qué? 1.000 euros, 1.000 euros, salario infinito. Y ahora tengo que ver la cantidad, esto sería 1.000, tengo que ver la cantidad aquí, ¿cómo lo sé? Pues igual que en la primera evolución, la cantidad de bienes y servicios que os compraba. Pues tengo que ver, el L y A sería por el DL, cuando son 1.000 euros, sería 4.000 menos 2 por 1.000, que son 4.000 menos 2.000, 2.000 unidades de trabajo, que decimos si son paisanos, si son horas, horas y la oferta pues llega 1.000 más 1.000, que son 2.000 unidades de trabajo. Con lo que aquí tenemos que, A, un salario de 1.000 euros, la situación de equilibrio son 2.000 unidades de trabajo, bien, horas, personas, lo que nos pidan, ¿no? Este sería el primer apartado. Luego me diréis, ¿qué ocurre si los salarios están 200 euros por encima del equilibrio? Bueno, pues, yo sé que siempre que el salario está por encima del equilibrio, hay una situación, lógicamente, de exceso de algo, ¿no? Entonces, voy aquí a la gráfica y digo, ¿qué? Esto sería 1.200 euros, y aquí produce un exceso de algo. Bráficamente, ya veo, como usted llega a oferta, hay un exceso de qué? De oferta. Entonces, tengo que ver si a un salario de W1 de 1.200 euros, ¿qué le tiene que pasar? Que la oferta de 1.200 euros es mayor que la demanda de 1.200 euros. Para que se produce, en verdad, un exceso de dinero. Entonces, si, la oferta de 1.200 euros, pues, ¿qué? 1.000 más 1.200, que son 2.200, y la demanda de 1.200 euros, que es 4.000 menos 2 por 1.200, que son 4.000 menos 2.400, que son 1.600. Por lo que vemos que la oferta y el mayor que la demanda, entonces hay un exceso de oferta. Vale, entonces, aquí sería, podríamos usar el valor de aquí, que sería 1.600, y el valor de aquí, que sería 2.000 menos 2.000. Apartado C, o 3. Pues bien, ahora, ¿qué ocurre si está 500 euros por debajo? Pues ya en vez de estar aquí arriba, pues voy por debajo y digo, 500 euros, podéis saber por aquí. Entonces, en vez de ser 1.000, pues el nuevo salario sería 500 euros. Y aquí, en este apartado, pago un salario de 500 euros, yo tengo que ver que la demanda, aquí por un exceso, de demanda, porque la demanda de 500 euros, supuestamente, es mayor que la oferta de 500 euros. ¿Qué me veo? ¿Cuánto y la demanda de 500 euros? Pues bien, 4.000 menos 2 por 500, que son 4.000 menos 2.000, son 3.000, y la oferta de 500 euros, son 1.000 más 500, son 1.500, por lo que vemos que hay la demanda, que es mayor que la oferta, pues se produce un exceso de deuda. ¿Vale? ¿Alguna duda? Ninguna, hasta el momento. Bueno, aquí la idea que puedes, esto serían 3.000, y esto serían 1.000 ¿cuántos? 1.000 euros. ¿Vale? Bueno, nos ha dado muy empuadrado, porque bueno, básicamente, si tenéis la limita de cuadrín, nos salen los papás. ¿Cuál llega el último apartado? El último apartado dice que... Ah, perdón, en vez de no ser viviente, miren, no ser viviente, las tres vamos a... ¿Qué ocurre? Que me di, la tasa de actividad de un país, oye, en 2022 del 48%, y en 2023 del 43%. Lo que tenemos que hacer, y el primero, es ver que ya la tasa de actividad. La tasa de actividad dice la población activa, partido de la población total, en edad de trabajar, y por ejemplo. ¿Vale? Yo tengo que el primer año son 48% y el segundo año son 43%. Cuando un ratio aumenta o disminuye, ¿qué es porque o bien aumenta? O disminuye el numerador o numerador. En este caso, vemos que es disminuye la tasa de actividad, ¿no? La tasa de actividad disminuye. ¿Por qué puede disminuir la tasa de actividad? Porque me disminuye la población activa, y el numerador, o porque aumente la población total que hay el denominador. ¿Vale? Entonces, vamos a dejarlo aquí de momento. Más o menos, ya tenemos una idea de lo que puede ocurrir, ¿no? Que aumente la población total y es que nazca más gente, o que vengan más inmigrantes. ¿Vale? Si la población activa quedase costada. Vamos a ver qué pasa con la tasa de paro. La tasa de paro, oye, la población parada, partida de la población activa y por cien. decíamos que en el 22 era el 12% y en el 23 era del 11,5%. De la misma manera, esta tasa de paro disminuyó. ¿Por qué puede disminuir la tasa de paro? Bueno, pues porque disminuya el numerador, o sea, la población parada, o porque aumente la población activa. ¿Qué ocurre aquí? Si contrasto estas dos cosas. Si suponemos que esto no se puede dar, porque es muy difícil, y damos como perídico el que la población activa el país disminuyó, indica que aquí esto, en vez de aumentar, disminuir. ¿Qué tiene que pasar entonces con la población parada? ¿Qué? ¿Qué disminuía más? ¿Qué ocurre en el caso contrario? Si supusésemos que la población activa aumentase. O se ocurriría al contrario. O sea, siempre que aumenta el numerador en una, como tal, con catenados, está relacionado con la otra. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, puede ocurrir para que esto aumente, como siempre, que el numerador aumente o que el denominador disminuye. en el caso de que aumente disminuye al contrario. ¿Vale? Entonces, si jugas siempre con estos datos. Población activa, población total, población parada y población activa. Porque el denominador tienes descuenta que el numerador. Por eso, muchas veces, cuando se dan los datos y no coinciden, pues, digamos, pues, que aumente la población la tasa de paro y disminuye también la tasa de actividad. Bueno, si ocurre lo contrario, si aumenta la tasa de paro y también disminuye la tasa de actividad, ¿y por qué? Ahí está más gente y lo que se llama la tasa de ocupación. ¿Vale? Que en el numerador tiene el número de ocupados. El número de ocupados son las personas que están trabajando realmente. Sigue el dato que es verdaderamente importante. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Noguna? Corta, por favor. Bueno. Buenas noches.